Allá en el Paso en Inglés Allá en el Paso en Inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Allá en el Paso en Inglés Allá en el Paso en Inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Tátali babá mi kiú barí Tátali babá mi kiú barí Tátali babá mi kiú barí Góza Tátali babá mi kiú barí Tátali babá mi kiú barí su inglés, me puse a cantar así, recordándole a mi patria y cantándole a mi país, recordándole a mi patria y cantándole a mi país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!